Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de escribiendo mi primera novela y hoy tenemos unidades importantes, cosas interesantes, cosas guays, 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 guays. Para empezar, taza nueva. Hey, taza nueva. Darth Vader, a vuestra salud. Qué fresquito, qué rico. A ver, como habéis podido leer en el título, y acabo el primer capítulo. Sí, acabo el primer capítulo, gente, y además lo he acabado bien, como a mí me gustaba, ha salido de las cosas guays. Oh, qué placer da cuando lo relees. Lo acabé ayer, lo he leído esta mañana, lo he repasado un poco, a ver si me había gustado lo que había pasado. Vuelvo el micro un poco, porque es otra de las novedades, que ahora lo comentamos, pero acabo lo del capítulo, que lo he estado leyendo y ha molado bastante como ha quedado, así que lo paso a dejar aquí para repasar, corregir y darle dos vueltas, ¿vale? Y más cosas, más novedades de hoy. Como veréis, he cambiado un poco el encuadre. Un poquito, ¿eh? No mucho. ¿Veis que estoy aquí como desplazado? Debería estar aquí, para estar un poco... Pero bueno, eso no puedo evitarlo, me voy moviendo. Después, otra cosa que me han dicho, que es que parece que me voy desapareciendo y acabo aquí. Como si tuviera problemas. ¿Vale? No, o sea, simplemente es que me venzo, me venzo, la espalda me vence y me voy cayendo para adelante. O sea, es un problema genético mental, ¿sabes? No puedo evitarlo. Después, más cosas que hago mal. El micro, el micro se escucha con eco. He cambiado el micro. A ver, me he puesto un micro aquí, ¿veis? Vale, tengo un micro aquí, ¿vale? Y esperemos que este micro se escuche mejor y que todo salga más guay y tal, porque mi intención es ir mejorando y hacerlo cada vez mejor. Así que ya he cerrado las ventanas, esas ventanas de aquí las he cerrado, he corrido cortina, aunque no parezca, y se me quema toda la cara por la luz, ¿veis? Es así. No puedo evitarlo, están las cortinas bajadas. Imaginaos el solarium que hay aquí. Es espectacular. Pero bueno, hablando exactamente de lo que nos importa. Cambio de micro, a ver si se escucha bien. Cambio de encuadre, a ver si se ve mejor y no se me ve así chepado, ¿vale? Si me voy desapareciendo según avanzar el vídeo, lo siento. No puedo evitarlo de momento. Intentaré ir mejorando, ¿vale? Cosas importantes, cosas importantes. El capítulo, he acabado. Consejos que me doy a mí mismo, ¿vale? Para escritores noveles, amateurs, que comienzan, que, ¿sabes? Aprendices del arte y el oficio. Debéis tener a alguien que os lea los textos. Es decir, una vez vosotros acabéis algo, ya sea un rato corto, ya sea un capítulo, un texto, un poema, lo que sea. Una vez lo acabéis, que alguien se lo lea. Alguien con criterio. No se lo deis a cualquier persona. O sea, no se lo deis a una persona que os odia. Os va a decir que es pura mierda. De hecho, no sería la primera vez que yo le diría algo a alguien al que no le caigo bien, ¿vale? O que no le parece bien que escriba y me dice que es mierda. Y por culpa de eso, pues me vengo muy abajo. O sea, tampoco se lo deis a alguien que os ama eternamente, ¿vale? O al menos si sabéis que esa persona haga lo que haga, os va a decir que es pura poesía lo que hacéis. O sea, buscad la sinceridad, ¿vale? Buscad a alguien que os diga la verdad y que a ser posible pueda corregir las faltas. Si podéis hacerlo vosotros, mejor. Si no cometéis falta, mejor. No fieis de los corredores de texto, porque los corredores de texto, por muy perfectos que sean y por muy bien que ha avanzado la tecnología, hay palabras que se escriben con o sin acento, las comas, todas estas cosas, ¿vale? Son cosas que vais a tener que controlar mucho a vosotros y que no pase como a mí, que yo lo pongo a voleo muchas veces, se me olvida, paso por encima, lo leo muy rápido. O sea, atención a los detalles. Si no tenéis una persona que os lo pueda corregir, buscad a alguien que lo pueda hacer, ¿vale? Así que, bueno, eso es una cosa importante. ¿Cómo estoy yo? Súper contento. Muy feliz porque he acabado el capítulo y guay. Guay porque la cosa pinta muy bien, la historia pinta muy bien. He hablado también con el amigo Borja sobre el tema, porque recordad que el amigo Borja es el que va a hacer la portada, ¿vale? Y le comento ciertas cosillas y tal para que lo vaya pensando sin prisa, porque aún no hay material suficiente, ¿no? Pero sin prisa para hacer la portada a ver qué se le va ocurriendo, ¿no? Os le cuento cositas. No le desvelo la historia porque quiero que todo el mundo lo lea. De hecho, no os la desvelo a vosotros, no os desvelo muchos detalles porque quiero que la leáis y la disfrutéis. Y esas sorpresas que os esperan en la novela, que os las encontréis. Que vais a ir saliendo cosas, sí. Que tendréis un montón de spoilers, sí, pero spoilers suaves. Cosas que podéis asimilar y que no van a ser una cosa exagerada, ¿vale? Así que estoy muy contento como se está desarrollando la historia, como los personajes están tomando posesión de sí mismos. El primer capítulo está hecho desde la perspectiva de uno de los dos protagonistas, en este caso el chico, Leo, recordad que se llama Leo, ¿vale? Y el segundo capítulo va a ser desde la perspectiva de Elena, ¿vale? Que es la otra protagonista. Mi intención es que los dos tengan el mismo peso en la historia. Y ya os digo ahora, ya os digo ahora, tal como ha empezado la historia, que mi personaje favorito es Elena. No tenía intención, tenía la intención de que me molara más Leo porque es un personaje masculino y siempre me siento más identificado con ellos, por razones obvias, porque soy un tío, no puedo evitarlo, ¿vale? Pero es que Elena mola un montón. No es que Leo no mole, ¿eh? Pero es que Elena mola un montón. Esto posiblemente vaya cambiando según avance la historia, porque claro, las cosas van a ir cambiando de situación. Porque he pensado que, de la misma manera que, por ejemplo, el Juego de Tronos, sabéis que la mayoría de los que lo habéis leído, ¿vale? Sabéis que cada capítulo es un personaje el que toma protagonismo, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, Tyrion Lannister. Ese capítulo está desde su punto de vista. Sansa Stark, pues desde su punto de vista, ¿no? Aunque esté en el mismo lugar. ¿Eh? Cambiar eso. Y mi intención es hacer algo parecido. No pondrá el título, no pondrá Leo, Elena, no. O sea, título general, que sea, yo que sé. Perdios en el bosque, bailarines sombríos, dagas que escupen sangre, yo que sé. El título que sea del capítulo, ¿vale? Pues, pero será desde un punto de vista de cada uno. Porque me resulta muy interesante, porque son dos personajes con mucho, digamos, con mucho trasfondo muy fuertes mentalmente, ¿vale? Y que tienen, digamos que me he esmerado en crearlos y en darles una personalidad y quiero que eso se explote y que no quede un segundo plano ninguno de ellos. Es decir, que siempre sea desde el punto de vista de uno y el otro se pierda entre las frases y los textos. Así que nada, hoy mi intención es empezar el capítulo 2. Ayer preferí no hacerlo porque acabé el otro muy bien y estaba muy contento y no quería liarme y hacer una cosa mal y rápido. Así que me lo he pensado bien. He estado esta mañana recapacitando a ver cómo podía enfocar el segundo capítulo. De hecho, ahí se me ha ocurrido lo de los dos personajes y el punto de vista. Y creo que puede quedar guay mañana. Bueno, mañana, el siguiente vídeo. No sé cómo será. Si será mañana o pasado o cuando sea. Ya veremos cuándo es. Y ya os informaré de cómo ha ido la cosa, de si ha ido bien, de si ha ido mal y de si la cosa ha ido mejor. Así que nada, gente. Como siempre, espero que os guste. Participad, dejad en los comentarios cosas si queréis o lo que os den la gana o me enviéis mails a randomtopic.com. Me podéis enviar mails si queréis decirme algo en privado. Decidme, oye, pues mira, me mola o lo que sea. O en comentarios directamente lo responderé. Y si el comentario creo que tiene chicha de decir que vale la pena, pues lo respondo en vídeo. O sea, no me molesta. De hecho, lo agradezco. Así que, adelante. Esperemos que esto se vea mejor que de normal, que ya se veía bastante bien. Y que se escuche mejor que de normal, que ahí sí que falla un poco el sonido que me lo han dicho. Así que nada, como siempre, seguid leyendo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.